Bueno, pues parece que se me va a dar el bacalao guisado sin salsa. Mira, mira, mira el tomatico. Mira, el tomillo cariñosamente distinto. El ajo picadito, picadito. Hasta repollo le voy a echar. Y este voy a ají cubanela. Y estos son las pápricas. Mira la páprica, mírala aquí, mírala aquí. Páprica. Le puse picadito, picadito, picadito. Tengo el famoso ají cubanela. Y aquí el famoso ají páprica o pimentón rojo. Y ahí está la verdurita, bien picadita, con la cebollita que la voy a picar ahora. La verdurita, como decimos en la capital allá, cariñosamente el recaíto, como le dicen en el cibado. Y ahí está picadito. Y ahí está picadito. Y ahora, a ver, aquí tengo la yuca. Uy, hirviendo. Guélpete. Esa yuca ya casi está. Y aquí tengo el bacalao. Bacalao. También casi está. Se está. Le estoy quitando la sal al bacalao para poderlo guisar. Lo voy a sazonar sin salsa. Vamos a ver cómo va a quedar eso. Y bueno, parece que el antojo se me va a dar. El antojo. Ay, señor. Mira qué rico se ve eso. Vamos a ver. Lo voy a sofreír en un ratito los ingredientes. Y aquí ya tengo el bacalao, el filete de bacalao ya desmenuzado. Una cosa buena es que, bueno, como un consejito. Cuando vayan a comprar bacalao, es bueno que lo compren de la colita. El filete de bacalao de la colita es muy bueno porque es suavecito. Y se desmenuzan mucho más fácil. Uff. El resalté. Vamos a echar un chín de aceite de oliva. Para sofreír los ingredientes que tenemos allí. Ya nuestra yuca está. Uy, esa yuca está. Y vamos a dejar que se caliente. Un chín chín. Porque, según me dijo mi hijo, que estudió cocina, dice que todos los aceites pierden sus propiedades cuando se calientan demasiado. Así que voy a echar los ingredientes. Los voy a poner en el sartén ahora. Y ahí están nuestros ingredientes. Uy. Vamos a echar una palita. Para remover, remover, remover. Vamos a echar los ingredientes. Le baje el fuego. Vamos a remover, 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 remover. Y ahí ya tiene la verdurita adentro. Le voy a poner un poquito de sartón licuado. De verdura. Pero un poquito y con la mano. Le voy a hacer. Que ya está puesto. Le voy a... Remover, remover, remover. Remover, remover. Bueno, yo no le puedo poner también pimienta si yo no quiero. Pero como yo no como pimienta. No llevar a pimienta. Esto es algo que se te pierda. Y... También se le puede echar un poquitito de sal. Porque ya el bacalao que viene es sal. Y aunque se le sacó la sal que trae de industria. Yo le... Prefiero echarle un poquitito, pero un pincino. No mucho. Un poquititico. Un poquititico. Voy a dejarlo que se coza un poquito más. Que se cuesta. Un poquito más. Ahí. Le agregué un poquititico de agua caliente. Para que vaya soltando. E intento de que no se cuesta demasiado el repollo. Quiero que se sienta un poquito como crudito el repollo. Si usted quiere echarle también zanahoria, pues le puede echar. Ahora voy a agregar el bacalao. Echalao, el ingrediente principal de esta receta, mamá. Uy, pete. Ahí está. Siempre es bueno cuando se está cocinando que pongamos el sartén o el caldero que tiene en una masa. Que lo pongamos de helado. Así. Para que no se nos vaya... No vayamos a dar un golpe con eso. Uy, está saliendo la mano. Vamos a ver. Con una mano agarro y con la otra cocino. Para que le lava la mano. A ver. Y voy a bajarle el fuego. Un poquitito. Luego lo voy a remover todo. Y ahí ya está revuelto todo. Wow. Esto tiene un olor. Y un sabor porque lo acabo de probar. Tiene un olor descomunal. Wow. Qué cosa. Traten de hacerlo un día de estos y le entra el antojo como ni. Y se lo comen. Porque miren, sabe rico. Y huele. Tiene un aroma. Wow. Pero pues vamos a poner una pequeña cantidad. Ya. En el plato. No tiene mucho líquido, pero. Vamos a poner aquí. Lo vamos a servir. Si usted quiere, lo puede dejar destapado. Para que se consuma un poco el líquido. O si usted quiere, lo tapa. Y así se vaporiza más. Y se cocinan más los ingredientes. Déjame ver. Lo pongo para acá. Lo acotejo ahí. Déjame yo apagarlo porque ya está cocido. Ya está bien. Vamos a dejarlo ahí. Y aquí se terminó la historia con eso. Voy a hacer un poquito de esto. De la yuca ya. Y aquí ya tenemos terminado nuestro plato. Uy, uy, uy. Nuestro antojo de yuca hervida con bacalao, guisao, sin salsa. Y buen provecho.